El pago de adicional por título, contarte un poquito que en función a algunas, bueno no reclamos, pero sí cuestionamientos de parte de algunos afiliados, hicimos una averiguación y en realidad hay una comisión de seguimiento e interpretación del convenio colectivo de trabajo que funciona a nivel nacional. Esa comisión ya había resuelto esto del pago de adicional por título. ¿Qué es? A veces los docentes universitarios y preuniversitarios finalizan cursos de capacitaciones de posgrado, especializaciones, maestrías o doctorados y su título está en trámite. Bueno, la SPU y esta comisión de interpretación acordó que mientras está en trámite y con una certificación acreditada de que está en trámite, debe pagarse ese adicional por título y bueno, se consultó a la SPU, al área de créditos, desde el pabellón B de la universidad y así fue constatado, o sea, debe pagarse el adicional por título si uno tiene acreditado que está la certificación en trámite. Bueno, esto generó, obviamente, que muchos docentes fueron a la Secretaría de Posgrado de la universidad a presentar sus certificados de título en trámite y la Secretaría, con muy buen tí, no entiendo yo y entendemos desde el gremio, lo que hizo fue empezar a analizar, porque bueno, como hay múltiples instituciones, no solo universitarias, sino otras instituciones que otorgan títulos de posgrado, ver cuál era justamente la documentación acreditada que certifica que el título está en trámite y cuál no. Entonces, eso demandó de la Secretaría un trabajo adicional, pero bueno, varios docentes ya están cobrando, es más sencillo cuando el título en trámite es acá internamente, porque bueno, la Secretaría conoce a ciencia cierta y fehacientemente que ese título está al salir y que en realidad está en esa tramitación, complica un poco más los títulos de afuera, pero la Secretaría estaba haciendo todo lo posible para, bueno, analizar cuáles eran justamente la documentación acreditada que certifica ese título en trámite y después estar propiciando el pago de este adicional a los docentes. Por último, profesora, ¿se ha avanzado en esta propuesta de especialización en docencia universitaria? Sí. Desde CONADU se dio esta posibilidad de especialización en docencia universitaria a cargo de la Universidad Nacional de La Plata, que es una especialización a distancia, que de algún modo complementa la oferta que la Universidad Nacional de Río Cuarto ya tiene de manera presencial y que hay muchos docentes que ya han podido cursarla y la están cursando a la capacitación y a la formación de posgrado acá en la universidad. En este caso, esto de la virtualidad facilita también y por suerte logramos desde AGD que se le diese lugar a todos los inscriptos de la universidad, que fueron 30, completaron todos los trámites de papeles y documentación y, bueno, ya han sido aceptados en la especialización y es gratuita para ellos, un acuerdo entre CONADU y la Universidad Nacional de La Plata, así que ya estaban iniciando las actividades en este semestre.